Y alrededor de estrellas brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul Con libertad huyó con pie de fronte en ti Cuarto de la luz, oh, para que quiera una dirección Te ríe una gracia, otra vez de cerca, nunca andamos ¡Chala! 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 No importa lo que tú quieras siempre, el ánimo mantendré ¡Chala! ¡Chala! Y grande mi corazón siente emoción, alma que quitará ¡Chala! 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 El cielo resplandece Me alrededor, me alrededor Me alrededor Me llenó Míran en las nubes sin fin Te contigo, está Contigo, está Te quiero amor El cielo azul No voy a poner el tronco en ti Como si no la quisiera o más Me convide buscar gracias Pocas de tan cerca Vaya la gloria Charla, el charla No importa lo que suceda siempre El ánimo más después Charla, el charla Te invito ante mi corazón Siente emoción Hace una gentilidad Charla, el charla No pierdes nada Solo escucha Sueños ahí en tu corazón Charla, el charla No importa lo que suceda siempre No importa lo que suceda en tu corazón No importa lo que suceda ¡Gracias!